Las voces graves son un ensueño. Puedo cantar agudos aunque tenga una voz naturalmente grave. Muchas veces nos dicen eres alto, eres barítono, eres bajo y automáticamente pensamos mi voz puede llegar de aquí a aquí. Y aunque sí, nuestros pliegues vocales van a tener ciertos límites para engrosarse y estirarse, esto no significa que no podemos llevar nuestra voz dentro de nuestro rango vocal a sus límites. En esta clase te voy a dar varios ejercicios para destapar tu voz. Hola mi gente bella, ¿cómo están? Qué bueno que están en este espacio, estoy muy feliz de que estés aquí y comenzamos con el primer ejercicio. En este primer ejercicio lo que vamos a hacer es una U englizando una octava completa. Y para este ejercicio quiero que experimentes con el quiebre. Vas a dejar que tu voz a propósito se rompa, ¿ok? Todas las voces, cuando cantamos en notas graves los pliegues se hacen muy cortitos y gorditos y a medida que ellos se van estirando ocurre una transición lo cual llamamos pasaggio o quiebre. Escucha. Ese es mi quiebre, ¿ok? Quiero que descubras eso primero. Una vez encuentras ese quiebre vamos ahora a explorar con lo que hay más allá de ese quiebre. Muchas veces cometemos el error que hacemos y parece como que llegamos al tope, al tope de nuestro registro vocal porque no le permitimos al pliegue vocal estirarse. ¿Ok? ¿Ves lo que hice? Se partió la voz, pero seguí. Seguí donde se partió la voz. Un, dos, tres, y Una vez más Y subimos Una vez más Y Subimos Repetimos Repetimos Y Una más Y Muy bien Una más Y Subimos Y Una más Y Subimos Una más Para los chicos Y Vamos a bajar Y Y Y bajamos Y Y bajamos Una más Una más Y Bien Para este próximo ejercicio vamos a trabajar cuando los pliegue vocales se hacen gorditos en tu voz de pecho y luego vamos a ir abruptamente a tu voz de cabeza ¿Ok? Pecho Cabeza Así ¿Ok? Y Y Y Y Y Y Y Y A medida que vayamos subiendo Ten cuidado de no llevar Los pliegues bien apretaditos Hacia arriba Y Y Eso no es Es Y Y Y Y Y Y Y Aunque no suene bonito al principio Deja que esos pliegues vocales se pongan más finos Un Dos Tres Y Subimos Y Y Subimos Y Subimos Y Una más Y Una más Bajamos 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 Y Una más Y Para mí Todas las voces son hermosas Pero si ustedes mis voces graves me ayudan con un like Me ayuda mucho a que esto pueda llegar a otras voces como la tuya Que a lo mejor se sienten frustrados porque no pueden cantar sus canciones favoritas Porque no tienen agudos Te muestro el ejercicio Vamos a hacer La razón por la que le puse una F al final y al principio Es porque queremos que ese inicio sea muy limpio Y que la transición hacia tu voz gruesa, tu voz grave Tenga siempre el flujo constante de aire Fiii 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 Y bajamos para los que puedan. Un, dos, tres, y. Seguimos bajando. Un, dos, tres, y. Un, dos, tres, y. Uy, llegué. Una más. Eso, llegaste a casa, estás en territorio. Excelente. Para voces más agudas, puedes hacer este mismo ejercicio subiéndolo un poquito más, ¿ok? Pero para mis voces graves, se puede. Claro que se puede. Y tus canciones favoritas las puedes cantar y puedes tener tus agudos propios dentro de tu rango vocal saludables, libres y cómodos. ¿Les gustó esta rutina? Déjamelo saber en los comentarios. ¿Qué te dio dificultad? ¿Qué quieres tener para la próxima clase? Mira el próximo video. ¿Qué? ¡No! Gracias por ver el video.